¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Andro y Si? Soy Francisco Ruiz una vez más y como veis vamos a acabar esta serie de test en el que hemos enfrentado a varios terminales Android como el Xiaomi Mi 4C, el LG G2 o el OnePlus 2 en esta ocasión vamos a enfrentar al Xiaomi Mi 4C contra el LG G2 modelo internacional que todavía tiene mucho que decir y todavía es un sensacional terminal que para mi está de total actualidad y es una muy buena opción de compra ya que es el mejor terminal que en su puta vida ha sacado LG bien, vamos a hacer el test al igual que antes, vamos a limpiar la memoria reciente aquí tengo un montón de cosas, vamos a limpiarlo todo y vamos a limpiarlo todo vamos a irnos al Home y vamos a ejecutar primero el Play Store de Google en 3, 2, 1, ya se ha adelantado el Xiaomi Mi 4C, es un terminal más actual lógicamente vamos a hacerlo una vez más, vamos para atrás, abriendo el Play Store de Google en 3, 2, 1, ya vuelve a pasar lo mismo, vamos a hacer el test de conectividad Wi-Fi, de velocidad Wi-Fi a ver si encuentro alguna aplicación que podamos descargar que no sea demasiado pesada vamos a irnos a los juegos en 3, 2, 1, ya abrimos juegos, aquí el LG G2 va un poquitín por detrás, está esperando abrir los juegos descubrimos tendencias, super venta, recomendado para ti aquí tengo el Stickman este, a ver si lo encuentro aquí aquí está, vamos a darle en 3, 2, 1, ya aquí lo voy a desinstalar, ya que lo tengo instalado y lo vamos a instalar en los dos a la vez instalando Stickman en 3, 2, 1, ya 3, 2, eh, eh, que me voy 3, 2, 1, ya no le he dado, vaya tela vamos allá instalando Stickman en 3, 2, 1, ya vamos a ver qué tal en cuanto a la calidad de la señal Wi-Fi descargando una aplicación directamente desde el Play Store recordad que estamos conectados a la misma Wi-Fi y como ha pasado en todas las ocasiones que hemos enfrentado al LG G2 contra el OnePlus 2, contra el Xiaomi Mi 4C el LG G2 está pegando un repaso la calidad de la señal Wi-Fi y la velocidad de descarga de aplicaciones es muy superior tanto, eh, tanto comparando con el Xiaomi Mi 4C como con el OnePlus 2, como veis ya está a punto de descargarla va por el 90%, ya está instalándola y el Xiaomi Mi 4C estando conectado a la misma red Wi-Fi todavía va por el 54% vamos a ver lo que le saca finalmente la acaba de instalar ya estaríamos en propiedades para abrirla en condiciones para abrirla y en teoría le va a sacar ahora mismo lleva 10 segundos de diferencia y le va a sacar unos 15 16 18 19 20 21 22 23 24 24 segundos de diferencia entre uno y otro aprovechando que ya la tenemos aquí vamos a abrir la aplicación en los dos terminales abriendo en 3, 2, 1, ya se está cargando Stigman 2 habéis visto como se ha cargado en los dos a la vez tap to start en 3, 2, 1, ya tap to play en 3, 2, 1, ya new game en 3, 2, 1, ya vamos a tocar aquí vamos a dar a siguiente aquí no le he dado vamos a hacer lo mismo tocamos en los dos a la vez le damos a la X y vamos a elegir el primero vamos a elegir el primero como veis van calcados van calcaditos a la vez va a empezar la partida el Xiaomi Mi 4C se ha quedado atrás todavía está cargando este ya ha llegado vamos a darle a los botoncitos a este botoncito y aquí y en teoría la partida como veis el muñecajo ya está por aquí ya nos han matado pero bueno solo quería que veierais que no hay tanta diferencia entre uno y otro es una pasada el LG G2 es un terminal que está de plena actualidad vamos ahora a abrir Google Maps en 3, 2, 1, ya a la vez vamos a localizarnos a la vez habéis visto como no hay prácticamente diferencias una diferencia irrisoria vamos a abrirlo otra vez y ya os digo que en el uso del día a día no os vais a dar ni cuenta de un terminal y otro voy a juntarlo así para que no se mene abriendo Gravity en 3, 2, 1, ya prácticamente a la vez vaya hombre jugando ya esto es la hostia jugando a los dos a la vez bueno como veis es muy muy bueno el LG G2 ya os digo que es un terminal que ofrece una una funcionalidad espectacular digno a la altura de ser para mi el mejor terminal de la historia de LG vamos a acabar una vez más con el test de Antutu vamos a abrir Antutu y vamos a realizar el test de los dos a la vez y lógicamente aquí debería ser superior el LG o sea el LG el Xiaomi Mi4C vamos a darle a realizar el test otra vez y ahora aquí pico aquí abajo y aquí arriba en 3, 2, 1 ya comienzan a la vez comienzan a la vez y lo que os ha sucedido antes debería suceder ahora de la misma forma cuando empiece el test duro en cuanto al procesador o la GPU debería escaparse el Xiaomi Mi4C aunque de momento veis que van a la par aquí ya se empieza a ir un poquito y el LG G2 todavía está al 5% mientras que el Xiaomi Mi4C está al 9% vamos a esperar a que acabe el test está plantando bastante cara el LG G2 al Xiaomi Mi4C y veis que bueno en cuanto a velocidad de ejecución de aplicaciones lógicamente en el día a día no lo vamos a notar tanto abrir Facebook quizás van a ir a la par o se va a adelantar un poquito esos Mi Mi4C pero va a ser una diferencia milesimal que no nos vamos a dar ni cuenta ahora en el caso de ejecutar una aplicación tan dura como el test de Antutu que exprime al máximo el potencial de ambos terminales entrando en la GPU entrando en la CPU entrando en la RAM lógicamente este terminal es más actual tiene unas especificaciones técnicas más altas es un procesador de 6 núcleos contra 1 de 4 núcleos si bien es cierto este es a 1,8 GHz este es a 2,2 o 2,1 no me acuerdo ahora mismo pero bueno ya os digo que el LG G2 todavía es un terminal muy actual y que está a la altura de las circunstancias y puede ser una buena opción de compra para muchos es un terminal que se le puede hacer de todo sigue la prueba de velocidad el Xiaomi M4C ya está rondando el 50% mientras que el LG G2 está quedando bastante bien tan solo un 14% por detrás 54M4C 40% el LG G2 recordarles que esta ejecución del test de Antutu ni mucho menos es para intentar que el LG G2 dé más puntuación que el Xiaomi M4C ya que es eso es imposible esto simplemente lo hacemos ya que para mí según mi opinión personal es la mejor manera de probar la velocidad de ambos terminales ya que ejecuta test muy duros al procesador a la GPU a la memoria RAM a la lectura de la memoria de almacenamiento pruebas de conectividad y aquí es donde se ve en realidad cuando simplemente queremos ver la diferencia de tiempo en acabar el test uno y otro lógicamente este tiene que ir mucho más rápido como ya estáis viendo este todavía no ha empezado el test de 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 vídeo en 2D ahora lo acaba de empezar y este ya lo ha acabado y va por el de vídeo en 3D ambos son 1920x1080 pantallas Full HD y en cuanto a especificaciones técnicas en cuanto a RAM los dos tienen 2 GB de RAM y los dos tienen 16 GB de almacenamiento interno cambia la GPU y la CPU que aquí es la Snapdragon 800 contra Snapdragon 808 una más actual 4 núcleos 6 núcleos ya está la prueba muy avanzada ya está a punto de acabar el Xiaomi Mi 4C y vamos a intentar de averiguar vamos a intentar de contar los segundos que tarda en acabar uno y otro Xiaomi Mi 4C está a punto de terminar acaba de terminar y vamos a ver ha sacado en esta ocasión 48.495 puntos y vamos a ver le lleva 12 segundos de diferencia 14-15 y le va a sacar aproximadamente unos 20-25 segundos ahora lleva 20 segundos que hace que ha acabado el Mi 4C vamos por 25 segundos 27 30 segundos y la paliza aquí ha sido muy buena 34 segundos justos 48.495 puntos contra 39.927 puntos unos 10.000 puntos de diferencia y como habéis visto el Xiaomi Mi 4C como no podía ser de otra manera le ha sacado 35 segundos de diferencia en completar el test así que es un terminal mucho más rápido el Mi 4C que el LG G2 pero lo que os vengo a decir siempre a la hora de abrir por ejemplo aplicaciones sencillas como Facebook Twitter Google Plus Maps nos vais a notar la diferencia en el uso en el día a día de ambos terminales